Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roboros Pedales. Voy a dar mi punto de vista del documental llamado Game Changers. Mi reacción. Y está la casilla de comentarios para que todos ustedes den su punto de vista también. Aquí el problema que radica es... La vida es corta, amigos. No importa si vivan 100 años o más. Y se están empeñando en querer convencer a los demás de cómo ustedes piensan. Allí vayan a ver la casilla de comentarios del video de Kai Green. No he ido a revisarla completamente porque he estado muy ocupado haciendo otras cosas. El podcast, lo que es Instagram y editando y editando videos. Porque a veces tengo problemas con YouTube, con la cuestión de la monetización. Porque el sistema está loco. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? No he leído los mensajes ahora, los leo, sino mañana. Yo les voy a decir lo siguiente. Es tan penoso como la gente se llama ignorante que esto y lo otro. Amigos, si ustedes van para el Polo Norte. Allí hay puro hielo. ¿Cómo ustedes van a poner a esa gente a comer planta? Esa gente viene generaciones y generaciones atrás y atrás comiendo todo lo que está debajo del mar. Sobre lo que es esa gran capa de hielo. A menos que importen las plantas y todo eso que vayan a comer. Si van para África, la tribu Masai, que es carnívora completamente. No tiene otra opción. Ya que la tierra es muy árida para sembrar. Entonces, tienen que caminar largas distancias para lograr cazar y después traerse ese animal muerto. Y poderlo compartir en lo que es el resto de la tribu. Ahora, díganme ustedes, amigos, ¿cómo hacen ellos? ¿Van a poner a comer también o obligarlos a comer a plantas? Si hay un desempeño mejor, sin comer carne, es perfecto. Nadie critica a ellos. Pero yo les voy a dar mi punto de vista sobre este Game Changers. Aquí hay es puro comercio, amigos. Cuando hablamos de comercio, usan a Arnold Schwarzenegger, que ha comido todo lo que le ha dado en su vida a Ghana. Y ahora que tiene más de 73 años, bueno, ya no quiere comer más carne. Eso está bien y se respeta. Pero respeten a los que quieren comer carne. Respeten a los que quieren hacer de su vida sin dañar al otro lo que sea. Músculos. Escuchen bien esto. Yo no he visto el primer Mister Olimpia que se declare vegano. Y si se declara vegano, ya ustedes saben por dónde viene eso. Tratar de sacar el dinero a los demás. Porque el culturista busca cualquier cosa para sacar ventaja sobre los demás. Ahí está permitido todo. Si una dieta a base de plantas pudiese darle el mismo cuerpo, la misma musculatura extrema a un culturista, tenga la seguridad que ya más de uno fuese vegano. Y eso no es así. Comparar a un animal con nosotros, ¿no? Que un gorila come nada más hierbas y plantas. Oh, está bien. Vayan a comer hierbas y plantas a ver si se van a poner como un gorila. Se despide Roboros Pérez, como siempre, con la señal de costumbre. Paz y amor.